alguien me preguntó que que es que significaba la palabra conversión cuando el Señor le dice a una persona o el predicador enseña que hay que convertirse a Dios que debemos convertirnos a Dios cuando el Espíritu Santo en profecía también dice hay que convertirse tienes que convertirte a mí y la persona no entendía qué significaba esa palabra conversión bueno ahí dimos unos ejemplos muy sencillos unos ejemplos de kinder de los que entran a kinder al primer año de transición de estudios un ejemplo sencillo de que como haríamos para convertir la leche en el queso o en el suero que llaman en español no el suero el queso que cómo se hace para convertir la leche en esos dos elementos entonces pues hablamos que eso era bueno con un químico bueno con una algo le ponen un probiótico quizá y la leche entonces se aparta el líquido y queda lo sólido entonces decimos ahí se convirtió sí claro esta leche se convirtió entonces ahora hay un queso muy apetitoso o también tenemos el líquido el suero que ya no es leche eso nosotros lo entendemos por convertirse y así todas las cosas los que estudian la química por ejemplo que hay que convertir muchos productos muchos elementos de una manera en otra en otra y así la ciencia la tecnología trabajando en eso de las conversiones y es con ese ejemplo sencillo yo le explicaba a esta hermana que me hacía la pregunta uno hermano entonces nosotros yo les decía nosotros los humanos cuando dios nos dice que nos nos convirtamos o que tiene que convertirse a dios es porque usted es un hombre o una mujer que está viviendo en pecado su alma está contaminada su espíritu contaminados por el pecado que está viviendo anda sin dios y cuando llega al conocimiento del señor cuando dios le habla cuando el espíritu santo llega le habla dios llega a su corazón esa persona siente a veces el deseo de llorar y se quebranta y cuando ve menos pensamos al mes o a los dos meses ya vemos otra persona diferente y dice yo era malo estaba haciendo y viviendo en esto y en estos pecados y ahora ya dios me cambió me transformó ya soy otra persona ya no hago eso ya no pienso así ya no ya me controlo uno dice se convirtió se ha convertido a dios y la persona sigue así su vida y sigue en la iglesia y a medida que va escuchando la doctrina que va leyendo biblia va orando dios le va hablando entonces la persona sigue transformándose y sigue cambiando hasta que llega una conversión total para nuestro dios yo creo que ustedes han experimentado estos cambios en su vida espiritual ustedes han experimentado que se han convertido que se están convirtiendo algunos les falta algunos les hace falta pero eso es lo que es la conversión apartarse a uno de lo malo para vivir la vida santa apartarse de hacer de ser malo para ser bueno para ser misericordioso y hacer el bien es esa la conversión es algo tan sencillo entonces aquella persona pues no sé si era que era reciente y no entendía que era convertirse pero dice que constantemente en la iglesia escucha que dios le dice que se tiene que convertir porque no se ha convertido a dios es muy fácil muy sencillo y nosotros debemos disponer nuestro corazón para ello porque dios es poder dios vive y dios nos habla hoy dios habla hoy dios habla hoy la gente dice si dios habla hoy a través de la biblia solamente y no dios nos habla siempre nos ha hablado a través de la biblia pero también el espíritu santo nos habla y dios nos habla que no se nos olvide que a través de sueños o a través de visiones dios habla al hombre naturalmente que nosotros de la biblia aprendemos que hubo en la antigüedad gente que tuvo sueños fantasiosos o visiones erróneas de que el diablo quizá los engañaba o hablaban las cosas de su corazón eso existió los falsos profetas y en esta era del señor jesucristo el evangelio de cristo cuando el espíritu santo está entre nosotros probablemente también el enemigo el diablo él también va a poner sus espíritus en mentiroso y engañadores para tratar de engañar a aquellas personas que no se han convertido a dios para los que no se convierten peligroso que el espíritu malo los engañe para los que se han convertido y han entregado su corazón al señor entonces dios guarda y protege y él siempre está al tanto de ayudarnos así nosotros de la biblia aprendemos muchas cosas aprendemos el plan de dios la obra de dios pero también vemos la obra del enemigo que viene en contra de nosotros por eso es necesario aprender la doctrina para distinguir distinguir el bien y el mal y para saber el camino erróneo el camino recto y así puede nosotros discernir todas las cosas y no dejarnos engañar y seguir adelante por ese camino recto que el señor nos está trazando así que la honra y la gloria es para nuestro dios y gracias al señor por su misericordia y por él estar pendiente de nosotros en todo y y y y y y